Si 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 Ya tenemos la parte del Difícil ¿Ves? 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 Ahí se fue, ¿no? ¿Lo silbo? ¿Ves? ¿Ves? Prefiero no saber dónde estás Cuando desapareces Pero el miedo no se esconde Y quiero verte Me cuesta imaginar Que tu luz pueda limpiar mi sombra Y aquí construyo mis espacios Con tu nombre Con tu nombre Con tu nombre Con tu nombre Quisiera entender Que no estás Porque así son las cosas Y aquí oscuras no distingo Amor de ausencia Amor de ausencia Amor de ausencia Amor de ausencia Ay, como necesito un sol Para que llene tu rincón Y florezca esa amapola Que espera mi corazón Quisiera verte aquí ¿Dónde está Mi sueño recurrente? Ya no hay miedo Que se esconda Y puedo verte Puedo verte Puedo verte Puedo verte Ay, como necesito un sol Para que llene tu rincón Para que llene tu rincón Y florezca esa amapola Que espera mi corazón Y florezca esa amapola Que espera mi corazón Puedo verte Amén.